Hoy en Alto Octanaje, el Cartodromo de San Carlos es el escenario del octavo Panamericano de la Isicara 2011. Nos encontramos actualmente aquí en las instalaciones del Autódromo Internacional de San Carlos, donde se está realizando el octavo Panamericano de Isicara. Este evento se ha logrado gracias a un esfuerzo que se ha hecho durante los últimos seis años. Tenemos una delegación de 16 países que nos están visitando, están participando en este magno evento. Y me siento muy contento por haber logrado el apoyo de la VIR, sobre todo el respaldo de la fábrica, que se trasladaron hasta Venezuela para darle apoyo a esta carrera, donde estamos reuniendo pilotos de Argentina, Brasil, Guatemala, El Salvador, México, Panamá, Estados Unidos. Y eso nos complace muchísimo. Eso demuestra el crecimiento del deporte motor en Venezuela. Hay que recalcar que el Isicara es el semillero de los futuros pilotos que nos van a representar en el exterior. Y es una oportunidad excelente para todas aquellas personas que me están viendo, que quieran iniciarse en este deporte motor, en contactarse con nosotros en la página web isicara.com.be y ahí pueden obtener toda la información. Nos están acompañando pilotos internacionales de envergadura. Incluso está Johnny Amadeo Checotto, el piloto actual que está corriendo la GP2. Está también el gato Serenel y Diego Ferreira. Son pilotos que corren el exterior, fórmula, y están con nosotros participando en este evento. Hoy estuvo muy bueno en su fuente, en el caso iba a ver. Gracias a mi papá y a un chiquito y a un chiquito y a un chiquito que va bien. De él que me pudo venir acá a acompañarme. Fue unos cuantos trompos que me colían allá, se me rompió el parachoques, pero me lo arregló mi papá. Y después de eso me eché más trompos y después cuando yo lo hice bien, solté un poquito en la curva de allá y está muy bien el karting. Me siento muy bien con correr con otros pilotos de otros países. Así corro mejor por mi país. Gracias a mi mamá y a mi mecánico para poner el carro a correr. Tenemos a la grilla de formación de la categoría Baby Car. Motores de 50 centímetros cúbicos formando los grandes campeones del futuro. En la post position, el número 46 de Venezuela, Gian Paolo Barbieri. Diez pilotos, destacando también la participación de Diego López, David Pachi de Argentina. Tenemos al número 9 de Lucas Vondaguanix, Adriano Mota, Diego Roa, Valentino Mini, Héctor Borges, Francisco Varico y el piloto Arturo Alcalde. Cinco vueltas al Internacional de San Carlos, 1.12 kilómetros. Vemos, amigos, al número 36 de David Pachi. Junto a Lucas Vondaguanix, el piloto argentino Gian Paolo Barbieri. En este momento en la punta. Problemas para el número 36 de David Pachi de Venezuela. Gran trabajo en este momento también para el número 7 del piloto Diego López. Se pasa ahí ya Gian Paolo Barbieri dominando la categoría Baby Car. Cinco vueltas a este cartódromo en relación a la categoría Baby. Alrededor de 1.08, 1.09 el tiempo que realizan estos pilotos en el cartódromo de San Carlos. El más rápido, 1.08, 8.25. Amigos, se parece el número 46 de Gian Paolo Barbieri. Problemas en la última curva para el número 58 de Valentino Mini. Hoy es la carrera. Es para llegar primero. Gracias a mi papá y a mi mecánico. Por ponerme el carro a punto. Inconveniente se para el número 8 de Arturo. Alcalde de la categoría Baby Car. De categoría que promueve ser los campeones del futuro. En este octavo Panamericano de Easy Car. Fueron alrededor de 15 países. Que estuvieron en el cartódromo Cogedeño. Más de 120 pilotos. Hoy estaremos con la primera de 12 ediciones de todo lo que aconteció en este campeonato Panamericano. En las categorías Baby Car. En la categoría Infantil. Y la categoría Junior de 100 centímetros cúbicos. Próxima semana ya con las categorías 125 Light Heavy. Y la categoría Grand Prix. El 36 de David Pachi. Ahí lo vemos. En este momento su mejor giro. 1-13-4-21. Buen trabajo también para Diego López. El argentino Lucas Bondawonix. En este momento se ubica en la cuarta posición. Y lo vemos al número 9 de Tuatú. Junto al venezolano David Pachi. Haciendo giro muy parecidos. 1-13-4 para David Pachi. 1-13-1 para el argentino Lucas Bondawonix. Bien trabajo para Adriano Motta. El número 33. En este momento ubicado en la quinta posición. Venezuela dominando en este momento la categoría Baby Car. Con el número 46. El gran protagonista también de los campeonatos nacionales. Como es el piloto Gian Paolo Barbieri. Adriano Motta. El número 33. En este momento en la quinta posición. Y recibiendo el banderazo cuadros. En la categoría Baby Car. El piloto Gian Paolo Barbieri. Buen desempeño también para Diego López. David Pachi en la tercera posición. Luego el argentino Lucas Bondawix. y Adriano Motta en la quinta plaza. Más Bonaparte. educaciónutan de la comuna. Para ti con leur iniciar. Tú y pisos alagne party. Índí, pésolos de sprint.